Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GrabUp de Empapelados. Esta vez os vamos a contar las lecturas que hicimos en el mes de agosto. Y hemos pasado de grabar un vídeo a 50 grados a el siguiente vídeo bajo los efectos de la gana. Así somos. No hace falta explicar más. Empezamos. Dentro vídeo. Pues vamos a empezar por un libro que hemos leído los dos este mes y que es Neverwhere de Neil Gaiman. Y con opiniones muy dispares. Muy distintas. No nos vamos a extender mucho porque hemos hecho directo del reto del mes y ahí podéis escuchar nuestras opiniones. Pero básicamente a mí no me ha convencido mucho porque me he sentido muy perdida desde el principio de la historia. Creo que el autor prima el mundo que ha creado, que es en las cloacas de Londres, para quien no lo sepa, a la trama de la historia. Y entonces pues me he visto envuelta en un montón de personajes y sin un objetivo claro que no me han dejado disfrutar del todo de la historia. Muy bien. No estoy hecha para la fantasía. Ese es el titular central de mi relación con este libro. Y a mí me ha gustado mucho. Es verdad que todavía tengo muchas novelas de Neil Gaiman por leer, pero después del libro de El Cementerio ha pasado a ser mi favorita. Y me ha gustado mucho cómo crea ese universo debajo de Londres, cómo lo engancha a la historia de Londres, incluso a los nombres que todavía se siguen conservando de distintos barrios, de las estaciones de metro, todo para darle un sentido a ese mundo de fantasía. Y además un mundo de fantasía que tiene, digamos, un poco de crítica social o de elemento social que intenta como dejar claro que ese mundo de fantasía podría ser real porque en ese mundo están esa gente que en el día a día no miramos por la calle, esa gente que es pobre o que no tiene casa y que acaba creando, digamos, dos mundos de una sociedad que no se conecta de ninguna forma y como que ni siquiera nos observamos unos a otros. Y creo que esa reflexión social creo que está muy chile. Sí, tiene muchísimas aventuras, el mundo fantástico a mí me ha gustado mucho, todos los personajes y demás, y pues dos opiniones muy distintas. Es que me río porque es como si hubiéramos leído dos libros diferentes. Recuerdo que cuando lo empecé a leer entró un personaje que le dije a Eva, madre mía, o sea, están creando unas situaciones tan absurdas y tan cómicas que estoy riéndome todo el rato. Y Eva me dijo, ¿qué libro te estás leyendo? Porque ese no es el mismo que yo. No sé, creo que tiene muchos elementos y que si os gusta la fantasía le debéis dar una oportunidad. Y si no os gusta la fantasía quizá es un poquito denso, ¿no? Sí, eso me han comentado cuando he subido la reseña, me han dicho que quizá para empezar y para entrar, Gaiman es difícil y este libro más concretamente, porque eso pues no tiene quizá una trama con tanto ritmo o con tantas aventuras que quizá es la parte que más me ha gustado en muchas ocasiones, pero no tiene tanta aventura como para que lo disfrutes alguien que no está acostumbrado a la fantasía. Y voy yo con mi lectura del reto que fue Cujo de Stephen King, un gran clásico que todavía tenía pendiente y que no pasa a ser mi libro favorito de Stephen King, pero sí de mis libros favoritos. Me encantó. De primeras me chocó un poquito que realmente creía que Cujo iba a tener muchísima, muchísima más presencia este perro que se ha vuelto agresivo y luego además creía que el origen de esa agresividad iba a ser algo sobrenatural. Historias que me había montado yo en la cabeza, porque la razón es que coge la rabia y por eso se vuelve agresivo. El caso, que en la primera mitad de este libro me descolocó un poquito porque realmente estaba haciendo construcción de personajes, no tanto de Cujo sino del resto, pero qué novelón, por el amor de Dios. Stephen King construye de maravilla los personajes, en este caso es muy necesario para el lugar, para el punto al que quiere llegar y construye unos personajes maravillosos de un Estados Unidos muy rural y muy desconectado del mundo. Y la segunda mitad del libro es tensión máxima todo el rato. Juega con todos los personajes y sobre todo con el lector porque crea una situación muy tensa que el lector quiere que se resuelva todo el rato y Stephen King te está dando caramelitos de esto es lo que lo va a resolver y no lo es y cada vez crece más tu tensión y es maravillosa esta historia, la tenéis que leer porque se pasa mal, te sorprende todo el rato y tiene unos personajes maravillosos. De un clásico de Stephen King a un clásico de la literatura, El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Un libro que, es que claro, este señor, ¿cómo escribe este señor? Es que lo lees, para mí leer a Gabriel García Márquez es como, es que va a sonar súper cursi, pero es como música. O sea, tú vas leyendo y es, es que suena todo bien. No estás leyendo en alto, pero en tu cabeza es la belleza pura y dura. Entonces, este libro habla de la historia de un amor entre un hombre, un amor no correspondido, digámoslo así, pero es un hombre que se enamora de una mujer cuando son jóvenes y finalmente esta mujer acaba con otra persona, casada, durante toda su vida y este hombre está esperándola durante todos esos años para estar con ella hasta el final. ¿Qué pasa en este libro? Que yo le he puesto cuatro estrellas, que ha sorprendido mucho a la gente, a pesar de todo lo que me ha gustado, y son dos cosas. Una es tener, haber leído antes Cien Años de Soledad. Yo, como Cien Años de Soledad, es que no veo nada. Entonces ya, pues no puedo no comparar. O no puedo, bueno, podría ponerle también las cinco estrellas. Pero luego, aparte, creo que se detiene en algunos personajes secundarios de manera excesiva. Que a mí una de las cosas que tiene Gabriel García Márquez, que me gusta mucho, es como que de cada personaje te hace, te sacas una enseñanza. Siempre hay alguien que está en sus historias para enseñarte algo o para mostrarte una cara del protagonista que no puedes ver a raíz de la historia, de la trama general. Pero aquí creo que en algunos casos se pasa un poco. Y al final hay historias que te hacen volar de algunas personas que no llegan a nada, o no son tan interesantes para contar como para incluirlas. Quizá por eso, pero vamos, básico de la literatura, que es una maravilla. Todo el mundo debería de hacerse este libro. Y en esta edición ya nos cuento lo que más. Es maravilloso. Es que os quiero enseñar, por ejemplo, estos chicos que salen por dentro. Yo tengo la misma edición con Cien Años de Soledad. Y tengo que decir que está ilustrado por Luisa Rivera. Maravilla. Y sigo yo con Bajo la puerta de los susurros de TJ Klune. Primer libro que leo de este autor y me ha gustado muchísimo. Es más, tengo otro esperando ahora en la estantería para leer. Y, a ver, voy a empezar con la premisa. El protagonista descubre que ha muerto, pero no está preparado para pasar al más allá. Entonces, la historia que nos cuenta en este libro es esa semana en la que él está preparándose para dar el salto y pasar al más allá. Y esa semana la pasa en una estantería con unas personas que están indicadas para ayudar a la gente a pasar al más allá. Su función en la vida es esa. Entonces, es una historia que habla mucho de la muerte, que tiene momentos muy duros y sobre todo un personaje que creo que, si has pasado algo parecido, te puede tocar muy por dentro. Pero es una historia que también tiene mucha fantasía. Y es una historia que habla también de hacer una crítica social. Tiene una historia LGTB de fondo que no es protagonista de nada y eso le da más valor aún. Y no es lo que mueve esta historia. Pero creo que en esta novela el autor hace un compendio de muchos elementos que los equilibra súper bien y que llega a construir una historia que te acaba tocando mucho el corazoncito y que se disfruta muchísimo. Cuando la empecé, dije, me voy a enfrentar a la típica historia sobre la muerte, que no va a tener ningún encanto, por lo que estaba leyendo en las primeras páginas y esto no va a ser nada del otro mundo. Pero luego me sorprendí un montón, la disfruté muchísimo y ahora estoy deseando leer su siguiente novela porque me ha encantado. Yo paso ahora a hablaros del primer libro que leí en el mes de agosto que fue Las mujeres que hay en mí de María de la Pau Janer. Es un libro que me compré de segunda mano y que había escuchado muchas cosas buenas de esa autora y tenía muchas ganas de leerla. Por eso decidí comprarme ese libro. Y la verdad que ha sido una decepción tremenda. La historia en sí, la trama tenía muy buena pinta. Era la historia de una chica cuya vida estaba marcada por su madre y por su abuela en un pueblo de Mallorca, pero al final ha sido súper descafeinada, no me ha aportado nada. Mira que hay historias muy bonitas sobre enseñanzas, sobre la vida. Pero en este caso, pues era bastante lenta y aburrida. Tal cual, o sea, la trama es una chica que vivió con su abuelo porque su madre y su abuela se murieron las dos a la edad de 20 años y ella es como la persona que queda ahí al cuidado de su abuelo, de la dinastía, digamos así, de la familia y la que tiene que guardar los recuerdos. Se van contando un poco las historias de la abuela y de la madre, pero tiene sus momentos, pero no me ha llegado a llegar y me ha parecido bastante aburrida. Una pena. Y voy yo con una de mis grandes sorpresas que fue Rebelión en la Granja de Orwell. Nunca había leído a Orwell y lo digo así, así, a lo loco. Y no sé por qué siempre pensé que iba a ser como más denso, más intenso y más difícil de leer. Eso es la gente que habla de él. Puede ser, puede ser. Y entonces me leí Rebelión en la Granja y es que me pareció ingeniosísimo, súper fácil de leer, divertido, con crítica que sigue siendo súper efectiva a día de hoy, con un mensaje súper actual pese a que fue escrito hace mucho. Me encantó. En este caso lo que cuenta es la historia de una granja en la que, a ver, el título ya lo deja todo claro, en la que los animales se rebelan para que, para tomar ellos el control y no ser, digamos, controlados por los humanos y les expulsan de esa granja. Así se inicia pues como una nueva sociedad, un nuevo orden en esa granja y eso lleva a una crítica sobre, pues eso, sobre cómo se organiza una sociedad y esas clases de poder. En este caso, obviamente, la granja empieza con una igualdad total, pero va cambiando poco a poco. Lo empecé creyendo que me estaba resultando una historia, aunque fácil de leer, muy sosa, porque digo, vale, si ahora llegan a Rebelly, pues ya me lo ha dicho el título. No estoy encontrando nada del otro mundo. Pero empecé a avanzar y me pareció súper guay, súper divertido, súper ingenioso, muchísima sátira, un mensaje, pues como decía antes, muy actual y además es muy cortita y os la recomiendo si no la habéis leído porque creo que no os va a defraudar a nadie. Y ahora os voy a hablar yo de Nadia Comanezzi y la Policía Secreta. Es un libro muy para frikis, tanto del deporte, de la gimnasia como de la política. ¿Vale? ¿Qué me ha gustado muchísimo de este libro? Que no es una biografía luso. Lo que hace el autor es recopilar los documentos de la Policía Secreta que tenía en ese momento el régimen de Ceausescu en Rumanía donde vigilaban a todo el mundo que fuera relevante, importante o que pudiera huir del país. Entonces, son documentos que contienen conversaciones del gimnasio, de la casa, del teléfono. Había micrófonos en todas partes en la vida de esta mujer desde que se convirtió en la jornasta más laureada del país. Entonces, lo que hace muy bien en este libro es que combina esos documentos que ha encontrado con la biografía de la propia gimnasta y la de su entrenador Bela Karoli que es un personaje también, vamos, para echarle de comer aparte. Entonces, es muy curioso ver cómo se ha ido contando la historia, cómo funcionaba por dentro una dictadura como la de Ceausescu, eso, pues cómo se vigilaba la gente, cómo utilizaban los éxitos deportivos para engrandecer al país, cómo eran las relaciones con otros países y cómo también estas personas que acababan viajando por todo el mundo al final porque eran estrellas del deporte, las invitaban a campeonatos fuera, a países que no eran socialistas, etcétera, cómo conseguían dejarles en esa burbuja y que no acabaran intentando irse del país como hicieron muchísimos, incluida Nadia Comaneci, que el libro comienza así con su deserción del país en 1989. Así que nada, hace un repaso de eso desde los años 70 a finales de los 80 y es un repaso por la historia del país, de la dictadura de este país muy interesante que es más ameno todavía si te interesa la gimnasia y una figura como la de Nadia Comaneci. Y ahora voy con mi última lectura que es de fantasía y es Ringo el dios dragón de Nahuel Gladys Rossi. Una historia que inicia una saga y que es una historia de búsqueda en la que el protagonista por una misión divina emprende un viaje en el que tiene que decidir si realmente vengar a gente de su pasado que se ha portado mal con él o buscar ese destino ese lugar que le corresponde y que no conocía. Es una historia de búsqueda que me gustó mucho porque tiene muchas luchas tiene un universo muy grande que incluso de primeras me abrumó un poco yo que tampoco leo tanta fantasía porque eran muchos nombres pero es cierto que está muy bien apuntalado para ser un inicio y además tiene mucha reflexión y mucha temática de fondo sobre la libertad el derecho del ser humano a ser libre sobre la fe sobre el destino esa búsqueda de uno mismo y eso creo que le hace una historia de fantasía diferente y que se puede disfrutar muchísimo así que yo estaré atento para cuando llegue la continuación porque se disfruta un montón. Y yo termino con Mary Finkies Clark un básico en mis meses cuando llevo un par de lecturas un poco regulares pues siempre recurro a ella porque me va a ir seguro genial en este caso leí le gusta la música le gusta bailar que es un título un poco raro pero es el inicio de una canción de Fran Sinatra que está un poco presente en esta historia es muy curiosa porque claro esta mujer ha escrito tantos libros y durante tantos años que este ya es un poco anacrónico porque va sobre los anuncios que se ponían en el periódico para conseguir citas entonces bueno pues todo empieza con un asesinato que hubo hace muchísimos años y que de repente se replica con una mujer que está que responde a uno de estos anuncios entonces a partir de ahí la policía empieza una investigación con las amigas de esta mujer que han asesinado para ver pues intentar buscar a través de los anuncios de los periódicos quién puede ser el asesino al mismo tiempo una de las protagonistas es una periodista que está investigando también cómo está repercutiendo en la sociedad este tipo de anuncios entonces está muy guay porque también revisa un poco cómo era la sociedad de entonces lo que ahora también nos da un poco de miedo con las redes sociales con todas estas cosas que empiezan nuevas pues entonces eran con los anuncios pues escritos así que es como siempre esta mujer muy trepidante muy entretenido pocos personajes pero muy eso todo todo como para engancharte desde el principio y no soltarlo ya sabéis siempre me dice que es que y hasta aquí el wrap up de agosto ha sido completito variadito sí así que nada que ya sabéis que nos podéis escribir en comentarios lo que opináis de estas lecturas incluso de otras sí recomendándoos todo lo que queráis y nos vemos el mes que viene chao 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 Gracias.